Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a traer un nuevo vídeo en el que vamos a ver el nuevo tráiler del nuevo Captain Tsugasa, Rise of New Champions y vamos a mirarlo un poquito porque está muy bien, o sea, mola mucho, es un poco, enseñen un poco lo que es la historia entonces vamos a hacer una especie de vídeo reacción, os lo voy a enseñar y yo creo que os va a encantar, a mí por lo menos me ha encantado me parece que es la hostia, os haré un pintón tremendo a ver cuándo viene y bueno, pues si sacan más telesita los voy a enseñar entonces, pues bueno, adelante vídeo, bueno aquí tenemos el vídeo, el tráiler, a ver qué tal, los gráficos la verdad es que tienen un pintón tremendo USA, Star Crown Stadium, en sí la historia no va a ser totalmente original, va a ser como un poco diferente hay más cataginis en este vídeo que en lo que no estaban en el juego realmente es como que está haciendo un remember uff, la historia oh, el tiro del Fénix, el tiro con efecto Fénix, Story of Captain Tsugasa contra Urabe y tal, eh los de Lotomo, Soda uff, uff, los Tachis hay una especie de Dragon Ball también el camión de la basura uff, el Drive Shootoff un tiro con efecto uff, el tiro con efecto también, eh están los demás también uy, 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 la final también, eh venga, Tsubasa, tú puedes grande las animaciones están guapísimas, tío, son preciosas eso va a estar muy, muy bien esto es una historia de secundaria, tú muy buena ay, ay, ay uff ay, ay, ay pues nada, señores este sería el trailer como se ha visto ha sido, pues, la parte de secundaria el arco de secundaria, ¿no? que lo han puesto como historia y luego en sí pone historia de Captain Tsugasa eh, pues bueno ponen, pues, la historia de Tsugasa, ¿no? estaría guay no lo sabemos que puede que haya que se pueda seguir la historia de los demás personajes o sea, que pueda seguir la historia de Hyuga, tal, no sé qué hasta lo que me han dicho esta secundaria debe ser real pero luego a partir de Sub-16 me parece que creo que Toma no es fiel al manga como que se lo van a inventar un poco así, pues bueno el PvP y tal está confirmado etc entonces tiene un pintón de la hostia la verdad es que el juego en cuanto a las animaciones está muy bien habrá que ver cómo es el gameplay y tal y tiene muy buena pinta, tío yo sí veo que mi ordenador lo aguanta que el juego está bien y tal y es entretenido seguramente me lo compre y si puedo lo intentaré subir al canal la verdad es que pinta muy muy bien no sé para vosotros a ver qué os parece y tal me comentáis en los en los vídeos o sea, me comentáis en los comentarios por supuesto y yo creo que tiene un pintón tremendo, tío así que nada, chavales pues nada eso, comenté en vuestra opinión yo creo que me ha encantado y nada pues un abrazo y hasta la próxima nos vemos a esperar al juego hypeados total abur